¡Me presento! ¡Soy la Quina! Mientras más me usan, más se multiplica mi valor. Me voy a circular. ¡Ahí tiene, vecina! ¡Midón! ¡Ya sabe! ¡Una yapita para la casera! Me voy a multiplicar. ¡Buena esa peluquería, varón! ¡Bien despachado, amiga! ¡Mi reina del pan! ¡Pilas esa torta para los 15 de la nena! ¡No! ¡Ay, no! ¡Me voy a morir! ¡Wii! ¡Maestro de los maestros! ¡Ahí para que se inspire con la reja! ¡Sí vieron! En un ratito nomás esta quien aquí presente se multiplicó. La falla es cuando llega al bolsillo de un banquero. Allí es cuando se muere el billete y la esperanza de todo. Ahora imagínense con esa luchita que Arau le va a dar a un millón de familias.